Porque no es menor lo que está sucediendo con esta ley, la SB 1718, que entró en vigor el día de antier en Florida. Es considerada la ley más restrictiva para los migrantes en los últimos años. Entre algunos puntos importantes, los empleadores que contraten migrantes irregulares enfrentarían multas, en algunos casos de más de mil dólares, no queda muy claro si es por migrante diario o cosas por el estilo, pero son multas muy duras, son multas severas. Convierte en un delito grave el uso de una identificación falsa para obtener elegibilidad de empleo. Mucha gente utiliza estas credenciales o estas licencias de conducir, que también, si no son del estado de Florida, podrían ser anuladas. Obliga a los hospitales a recabar información sobre el estatus migratorio de los pacientes. Hace que el transporte de personas sin papeles en Florida sea un delito punible con hasta 15 años de cárcel. Anula también las licencias, le contaba, de conducir de indocumentados que puedan llegar a tener de otros estados. No define claramente qué significa ser un indocumentado, por lo que abre la puerta también a una especie de perfilado racial. Un asunto que está preocupando, inclusive en materia económica, porque vaya que en Florida la mano de los migrantes es sumamente importante para poder llevar a cabo muchas de las actividades y mucho de su trajín económico. Hoy para hablar de este asunto está con nosotros Jorge Andrés Castañeda. Querido Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Luis, un gusto estar acá de regreso después de no estar la semana pasada. Un día, bueno, una semana ahí de break. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Oye, ¿tú conoces bien este tema? O sea, el asunto de cómo se mueven los migrantes, la lana migrante, lo que genera eso en la economía gringa y pues lo que representa también para la economía mexicana. ¿Cómo ves el tema? Bueno, para empezar hay que tener claro la motivación de este loco de Ron DeSantis, ¿no? Está loco. Él está compitiendo con Donald Trump por la candidatura republicana para la presidencia de Estados Unidos. Y entonces ahorita está tratando de hacer ver a Trump como suave en migración, ¿no? Que está 30 puntos abajo de Ron DeSantis de Trump al interior del partido republicano y está haciendo medidas desesperadas para ganarse el voto de la derecha más reaccionaria de todo Estados Unidos. Ok. Y una de sus estrategias es esta parte de migración. Ok. Lleva rato diciendo varias locuras, que va a militarizar la frontera por completo, que va a lo que se llama deputized, no sé cómo se traduce, pero es... No sé si te acuerdas en las películas de vaqueros cuando llega un policía y le dice ustedes son policías ahora, ¿no? Ajá. Ah, sí. O sea, como darle poder a los vigilantes. No, y agarrar a las policías locales, sobre todo en Texas. Ok. Y darles, digamos, facultades federales para participar en cosas de migración. Eso a nivel federal. Eso a nivel federal, haciendo sus propuestas como si llegara a ser presidente. Ok. Y esta ley, la SB 1718, es una muestra de lo que podría ser en caso de llegar a la presidencia. Es una ley absolutamente demagógica y racista, que aparte, como bien decías, va a poner en muchos aprietos al estado de Florida. Es una de las economías más grandes de Estados Unidos, el estado de Florida, de ser como el quinto o sexto estado. Pero, ¿cuáles son las actividades de Florida? Bueno, para empezar, la agricultura es gigantesca en Florida, no por nada el símbolo son las naranjitas. Ok. Cuando ves unas placas de Florida, tienen unas naranjitas. Sí, claro. La agricultura, donde la gran parte de los trabajadores son migrantes, pues es una actividad primordial del estado de Florida. Otra es el sector servicios, en particular el del turismo. Tú y yo ya platicamos aquí hace unos meses de la pelea de Ron DeSantis con Disney. Bueno, Disney es mucho más que el parque, o sea, todo lo que... La potencia económica que es en Orlando, sobre todo, la serie de parques y atracciones es un gran destino turístico, al igual que toda la zona de playas al sur de Florida. Mira, en el turismo, pues una de las principales actividades son los restaurantes, los bares, etcétera. La gente que trabaja en las cocinas en todo Estados Unidos son principalmente migrantes, en su gran mayoría mexicanos. Aunque en el estado de Florida, en particular, existen muchas otras nacionalidades, sobre todo caribeñas, pero sin duda la población mexicana con y sin documentos es importantísima. Entonces, esta ley, pues trae una serie de problemas gravísimos, ¿no? El tema del cuidado médico, de que los hospitales que se utilizan, Medicare, que es el programa para atender a la población, digamos, más pobre de Estados Unidos, Medicare, es para los ancianos, Medicare, es para la población más desfavorecida, es... Creo que se ha declarado inconstitucional esto, seguramente llegará la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, que ahorita tiene una mayoría extremadamente conservadora. Entonces, no se puede confiar en nada ahí, pero que le pidan a las personas su estatus migratorio para atenderlos en los casos de una emergencia, ¿no? O sea, te estás desangrando, sí, pero quiero ver tu green card o tu pasaporte o tu visa, así de plano. Pues sí, dice que, o sea, los hospitales y los proveedores médicos que aceptan Medicaid, o sea, que les pagan, ¿no?, a partir de esto, van a tener que preguntarle a las personas su estatus migratorio. Ok. Que eso no pasaba, también hay que entenderlo para la gente que nos escucha, que no conoce allá o que no sabe del tema. Podrían preguntarte por tu estatus migratorio para atenderte. Ok. Ahora en Florida sí lo van a tener que hacer. No solamente pueden, sino que es una obligación. Es una obligación. Luego está el tema este del registro, con un sistema que crearon, que cualquier empleador de más de 25 empleados tiene que checar el estatus migratorio de los trabajadores en este sistema que se llama Easy Control o una cosa así muy rara. ¿El sistema se conecta al gobierno? No queda claro aún. También hay muchas interrogantes al respecto de dónde viene. Parece que es único de Florida. Pero parece que va a haber más redadas, ¿no? O sea, como lo que había antes con la migra, cuando el famoso, ¡ahí viene la migra, ahí viene la migra! Y el otro tema es este del transporte que mencionaba. Si tú llevas al estado de Florida, o sea, si te acusan de transportar migrantes, dicen ilegales, pero indocumentados, al estado de Florida, que podría parecer que están tratando de combatir a los polleros, etcétera, etcétera, pero no necesariamente. Si tú vas en el coche con una persona y cruzas una línea estatal, se vuelve inmediatamente no solo un problema, es un delito. De 15 años de cárcel, lo cual, como bien decías, va a llevar a este, y salieron ya incluso declaraciones del jefe de policía del condado de Bade, que es donde está Miami, que ellos no van a participar en esto, que están esperando cuáles son las reglas claras, pero que no van a participar en este proceso de perfilamiento de personas, porque a quién van a parar, pues a los que se vean morenos, o sea, no, este... Sí, claro, sí, sí, pues al que veas ahí con el pantone, ¿no?, el famoso chiste de los memes, en donde tienes así una línea de colores, y qué tan café, o qué tan blanco, o qué tan negro eres, y te paran. Y hay que recordar que, digo, a pesar de los resultados electorales recientes, donde ya los republicanos les ha ido bien en la zona de Miami, Florida es un estado muy grande, ¿no?, este, probablemente es el cuarto o quinto en términos de población de Estados Unidos, parece que es el cuarto, después de, obviamente, California, Texas y Nueva York. Ok. Donde el sur es relativamente liberal y progresista, donde existe una gran cantidad de comunidad latina, pero no es mexicana, es más bien caribeña y sobre todo cubana. Ok. Pero el norte, el famoso panhandle, que es como, digamos, el mango del sartén, así se llama esa partecita de Florida, Florida, es el sur de Estados Unidos, y es la, o sea, tienen de los gobiernos más racistas, reaccionarios, conservadores de todo Estados Unidos, y la población, ¿no? Ok. Entonces, cuando tú ves, te acuerdas como cada cuatro años, que es muy divertido ver las elecciones en Estados Unidos, y pones ahí cada mapita y lo prenden, y de dónde se prenden, el sur es azul y el norte es extremadamente rojo, lo que pasa es que en el sur vive mucho más gente, ¿no? En la zona de Miami, Fort Lauderdale, y, vamos, la punta azul hasta abajo de la península, pero eso se ha ido radicalizando hacia la derecha, Trump y los republicanos ganaron las últimas veces Florida. Ok. Los senadores de Florida republicanos, incluso Marco Rubio, siendo latino, también ha tomado posturas extremadamente reaccionarias y conservadoras y antimigrantes. Entonces, pues bueno, o sea, esto para mí es simplemente parte de la campaña de Ron DeSantis, demostrándole al resto de Estados Unidos qué tan duro él es contra la migración, porque Trump ya no es tan duro como... ¿Cómo ves el fenómeno este que se ha dado? Porque, a ver, no me quiero ir con temas ahí peyorativos, con el presidente de la república, ¿no? Pero el presidente llama a los mexicanos que están allá y a los latinos a no votar por este tipo de personas. Pero el fenómeno es muy interesante porque hay muchos mexicanos y latinos, caribeños, que ya son ciudadanos estadounidenses y que ya una vez que se vuelven ciudadanos estadounidenses no necesariamente terminan por ser muy empáticos con sus compañeros o hermanos que son indocumentados, ¿no? O sea, votan por este tipo de personajes como Ron DeSantis, como Marco Rubio, etcétera. Bueno, es que yo creo que partimos de una gran confusión respecto a la población, entre comillas, hispana en Estados Unidos. No hay tal cosa como una sola población hispana en Estados Unidos, sino que hay muchísimas muy diferentes, ¿no? A diferencia de los afroamericanos que, digamos, sí votan mucho más en bloque y están mucho más en general alineados con el Partido Demócrata. En cuanto a la población hispana o latina es muy diferente. O sea, los cubanos de Miami no tienen mucho que ver con los mexicanos de Los Ángeles. Totalmente. Este, es más, como eran los cubanos, ¿quién sabe si se entienden hablando en español? Bueno, es que sí tienen de repente unos acentos que dicen, ¡hola, chico! Tienen un acento complicado, pero... Entonces, hay varios, digamos, grupos políticos muy diferentes. Y, aparte, la concentración de la población, ya no latina, sino mexicana o mexicanoamericana, sobre todo en California y en Texas, hace que su importancia política no sea la que debería por el tamaño de la población, ¿no? Ok. Entonces, tú tienes personas, como Nuevo México, sobre todo, que son séptima, octava generación, no hablan español, nada más que se llaman Juan Martínez. ¿No? Esos son unos. Y de eso sí ha pasado, y pasó en la última elección, que, sobre todo en la zona de la frontera con México, en Tamaulipas, de este lado, Texas del otro, ciertos condados que históricamente votaban demócratas se volvieron republicanos. Ok. Y sí por el tema migratorio, y bueno, porque ahí los republicanos han salido a capitalizar muy bien todo el problema real que se hay en la frontera, que es muy grave, de ambos lados, o sea, está fuera de control, es una crisis migratoria. O sea, la cantidad de personas viviendo en condiciones terribles, pero lo que lleva a eso, etcétera. Pero, por ejemplo, en California, la población hispana es tremendamente demócrata, ¿no? En Florida, pues son sobre todo, no son solo ya cubanos, también hay muchísimos puertorriqueños que votan demócrata en su gran mayoría, pero dominicanos de todo tipo de inmigrantes, sobre todo en la zona del Caribe, y de Venezuela, Colombia, etcétera, que en efecto tienden a votar más a la derecha, más republicano, ¿no? Ok. Entonces, por eso yo creo que tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de esta población latina en Estados Unidos. Ahora, el mensaje del presidente López Obrador me parece que es para una audiencia interna mexicana, ¿no? Sí, totalmente. Un poco vendiendo esta idea de vamos a envolvernos en la bandera y demás, pero en este caso yo no creo que esté tan mal. Y el mensaje que da, bueno, la canciller Alicia Bárcena en su segundo día de, en el encargo, lleva pocos días, digo, creo que todavía no ha sido confirmada en el Senado. Todavía no ha sido confirmada en el Senado, ayer llegó al Palacio Nacional y llega ahí a Palacio Nacional, platica con el presidente, y sí dice, nos preocupa este asunto de la ley. Y, digamos, la red consular de México en Estados Unidos es de las redes consulares más importantes de cualquier país en cualquier otro país en el mundo. Si no me recuerdo, son como 55 consulados, no recuerdo el número exacto, pero se hace mucho trabajo y se lleva haciendo desde hace décadas mucho trabajo por la comunidad migrante en estos consulados. El sistema de protección consular es, es muy difícil atender a 20 millones de personas, ¿no? Este, bueno, digamos, cada quien le quiere poner el número que es, pero bueno, vamos a redondearlo ahí. Pero se hace un gran trabajo, no de ahora, digo, a pesar de la corcholata que ahora va a decir que nunca, que nada existía, porque eso es una típica de la 4T, antes de que ellos llegaran el 1 de diciembre del 2018, ahí se lleva haciendo mucho trabajo y muy buen trabajo, ¿no? No es todo lo que se puede, no tienen tantos recursos como se gustan, pero sin duda van a ayudar en la medida de lo posible a nuestros con nacionales en el estado de Florida. Ahora, no son solo mexicanos, también hay un montón de centroamericanos trabajando en estas actividades que te mencionaba y, pues sin duda, va a ser una muestra de lo que Ron DeSantis va a tratar de vender a partir de que arranquen las primeras en Estados Unidos. Hay muchísimos mexicanos en Florida, o sea, hay más, yo entiendo, en Los Ángeles, en California, creo que hay un poco más en Texas, ¿no? Sí, en Texas, Arizona, este, la verdad es que hay con nacionales ya en todos Estados Unidos. Sí, claro. Muchos, ¿no? Pero no, sí hay una población importante en la parte agrícola y de servicios trabajando allá. Porque ahí lo que, lo que me llama la atención, lo que quisiera preguntarte es, ¿cómo ves el asunto de las remesas? O sea, ahorita estamos con un récord de remesas, 5,693 millones de dólares, creo que es lo que ya llevamos. No, en el mes. En el mes, o sea, es una brutalidad. Eso fue mayo. Está cañón, ¿no? Es una cosa impresionante. Sí, está muy cañón. Sí, porque podemos, me acuerdo, llegar, nos decías. A 60 mil millones. A 60 mil millones en el año, ¿no? En el año. Sí, está cañón. 5 mil millones. ¿Esto puede afectar o no a las remesas? Yo creo que es aún muy temprano para saber algo así. Es un estado, nada más. Es un estado, ahora, muchos estados republicanos, el miedo es que empiecen a emular este tipo de políticas. Ok. Y este es el riesgo, creo que vale la pena compararlo con lo que estamos viviendo ahorita en México, que por primera vez tenemos procesos internos de a verdad, no las simulaciones de antes. Hay que decirlo, tanto en el oficialismo, con el juego de las corcholatas, como en la oposición. Bueno, no son métodos iguales, cada quien está diciendo su método, pero tenemos una competencia al interior, digamos, de las dos grandes coaliciones. En Estados Unidos, por su proceso interno de primarias al interior de los dos partidos, existe el riesgo siempre de que los políticos busquen irse a los extremos para ganar en las primarias, ¿no? Esa es la típica estrategia, me voy al extremo en la primaria y en la presidencial o en la elección general, me voy al centro, ¿no? Para tratar de atender a los otros votantes. Pero siempre los procesos internas crean los incentivos, a menos de que sean muy bien diseñados, para que los candidatos extremistas, ya sea de derecha o izquierda, sean exitosos. Ok. Entonces, ahorita Ron DeSantis está viendo cuál es mi chance, porque voy 30 puntos abajo de Trump, para ser más loco que Trump. Y entonces ganarme a los locos, que son los que probablemente más voten en el proceso primario. Ok. Y entonces está haciendo campaña para New Hampshire y Iowa, que están en el norte, en el frío, pero enseñando estas políticas absolutamente inhumanas e incoherentes. Porque la economía de Florida sí va a sufrir mucho sin la mano de obra migrante documentada o no. Porque también se están, y hay muchas noticias en Estados Unidos, de migrantes dejando Florida para irse a otros estados. Inclusive Texas, con todos sus problemas, es un estado que ha vivido con la migración por cientos años, ¿no? Sí, por supuesto. Desde que los dos países existimos, ¿no? No, y bueno, o sea, de alguna u otra manera no tienes estas leyes vigentes. Habrá que ver, como dices, cuando llegue a la corte, si la corte, que es hoy muy conservadora, lo mantiene o lo tumba. O sea, pero de entrada, pues sí puede llegar a ser un grave problema, inclusive para los ciudadanos en Florida. O sea, porque el que está contratando migrantes, el que necesita migrantes, el que lleva a un migrante en su coche y de pronto lo detengan y te vayas 15 años al bote, pues evidentemente va a tener una consecuencia, una consecuencia económica para el estado. Y para los departamentos de policía, como te decía, el caso de Miami, pero son muchos más, ¿qué van a hacer? Sí, van a estar saturados. ¿Van a dedicarle su tiempo solamente a esto? Ajá. ¿No? Porque es un trabajo. Y de hecho, solo los agentes federales están facultados legalmente para implementar las leyes migratorias. Los policías locales y estatales no tienen esas facultades legales, ¿no? Ahora, esto es para el loco de Santis, dices, y que tenga a sus electores radicalototes de su lado, tratar de puntear un poco, tratar de llenarle a Trump. De cualquier manera, parece que es el plan B, en caso de que Trump, por alguna circunstancia, no fuese el candidato gringo. Bueno, tiene mucho dinero, mucho dinero en la campaña de Ron de Santis. Pero este tipo de cuestiones podría estarse repitiendo. O sea, si llegara un candidato radical a gobernar Estados Unidos. Pues sí. Inclusive el mismo Trump, porque Trump no sé cómo ve esto. Pues digo, Trump ha dicho barbaridad y media. Es que Trump es Trump. Pero ya lo vimos gobernar, ¿no? Ajá. Y hizo barbaridad y media con el programa Remain in Mexico, del que fue cómplice la corcholata. No solo, fue casi idea suya, según los... Según lo que dice Mike Pompeo en su libro. Sí, según lo que dice Mike Pompeo. Pues bueno. Sin duda es un gran riesgo, ¿no? Y él está apostando, Ron de Santis, pues a esta radicalización para tratar de ganar la primaria republicana. Yo creo que no le va a salir, ¿no? Ok. Pero, sin duda, es una advertencia del tipo de políticas que vienen, ¿no? Y de las... Y repito, va a ser muy dañino para la economía de Florida, que depende en gran medida de los servicios de hospitalidad, ya sea hoteles, restaurantes, etcétera, donde gran parte de la población es migrante. Así como de la agricultura, donde son trabajadores temporales que van a Florida a trabajar, ¿no? 5-5-7-1-13-13-37. Va de nuevo, 5-5-7-1-13-13-37. Gracias por los comentarios que nos hacen llegar. El gobernador de Florida tiene su derecho a defender su estado como él quiera, aunque sea racista. Es un país ajeno y el indocumentado, pues se tiene que fregar aquí. Este, oye, aquí preguntan a algunas personas, ¿y los que van de visita a Disney? No, esos no van a tener problemas. Mucha gente preocupada si va de visita a Disney, si no lo van a agarrar. Con el superpeso es buen momento para ir. Lo del superpeso está cañón, ¿eh? ¿Cuánto bajó ya? A ver, hoy está. ¿Cuánto anda el superpeso? Creo que ya... Es que digo, ahorita no hay mercados en Estados Unidos, pero está 17-0-3. 17-0-3, bueno, pues ahí está para quienes quieran ir a Disney y ahorita los va a ir bien. ¿Crees que rompa los 17? Pues sí, podría ser que pasara. O sea, que baja 16-0-3. Ya te dije una vez, el que diga que va a pasar con el tipo de cambio aquí o en China, está inventando, nadie sabe qué pasa. Pero bueno, pues ahí está. Querido Jorge, mil gracias, te seguimos en tus redes. Estamos ahí en Twitter, Jorge Acast, mientras dure Twitter todavía. Mientras dure Twitter todavía, porque los está cobrando ahí Elon Musk. Y los jueves en El Economista. No. 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 No.